El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cristo eres mi Dios Y se ha dado Me encontraste Llego está Y ahora puedo ver Con tu canción yo cantaré Oh, quebrantado Me sanaste Muerto está Y ahora vivo en ti Tu identidad Has puesto en mí No sé No sé No sé Yo sé Yo sé Quien soy yo Yo sé Quien soy yo Yo sé Yo sé Quien soy yo No yo soy No yo soy Yo sé Yo sé qué soy yo Yo sé que soy yo Yo sé que soy yo Yo sé que soy yo Si eres mi Dios, si eres mi Dios Soy perdonado, tu amigo soy Soy aceptado, yo sé quién soy Tengo confianza, seguro estoy Que soy amado, yo sé quién soy Voy a vivir, ya libre soy Me pertenezco a mí y tú eres mi Dios Yo sé que soy yo 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 Yo 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 soy yo